Eso es para el tiburón Santa Rosa de Lima Al otro día San Ramón Siento más de treinta y uno Serán luces de presión Serán luces de presión A los Ramones Santa Rosa de Lima Al otro día San Ramón Siento más de treinta y uno Serán luces de presión Serán luces de presión Ahí los radios No le cogí a los botones Cortejada Ay, te lo escucho Ay, te lo escucho Ay, te lo escucho Tú le estás de rosa ¿Cuándo estás Ramón? Tú le estás de rosa ¿Cuándo estás Ramón? Vaya en la cuneta Tu celebración Vaya en la cuneta Tu celebración Ay, 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 caramba Tu celebración Ay, 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 ay José Magdalena José Magdalena Bueno, cabreja Bueno, cabreja Vamos arriba, Tony Ay, 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 caramba ¡Celebración! ¡Celebración! ¡Viva! ¡Celebración! Bueno ¡Celebración! ¡Celebración! ¡Viva! ¡Pues al final! ¡Pues al final! ¡A eso vi! ¡Celebración! Mi compadre A que la base es pelito, hombre Es pelito Tiburón La trama paulino Y nieto bolívares Ay, negra Ay, negra Ay, negra Donde está esta rosa Celebra su fiesta Donde está esta rosa Celebra su fiesta Valle la romana Y la laguneta Valle la romana Y la laguneta Ay, 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 caramba Y la laguneta Ay, Cristina Mi segunda Aquí está, Rony Copa de Rony Sub, sub, suba Ahí, fíjense Ahí, fíjense Ahí, fíjense Ahí, fíjense Ahí, fíjense Ahí, fíjense Muchas gracias Ahí, fíjense Foca diy Aquí, fíjense Abogu I Chi Amiguita ν